No basta con la aprobación de la ley Olimpia en Michoacán, se requiere de evitar que haya este tipo de violencia, no solo en la entidad sino en todo el país, pero para ello se requiere de mucha capacitación y prevención, así lo considera la activista Olimpia Coral Melo, creadora de esta ley que castiga el delito de compartir íntimo de carácter sexual sin el consentimiento de la otra persona. No contamos nosotras con datos oficiales de parte de la Fiscalía para poder saber en qué momento va de las investigaciones de los delitos o de las sentencias, como lo mencioné, seguimos haciendo la invitación, obviamente, a que se abran más mesas de trabajo, como las que se quedaron pendientes de la administración todavía pasada sobre el trabajo junto con la Fiscalía, haciendo además referencia que es el mismo fiscal, ¿no? Entonces, necesitaríamos hacerle ese seguimiento. Señaló que no tiene los datos oficiales de la situación que se vive en Michoacán con este delito, sin embargo, reiteró la invitación a mesas de trabajo que siguen pendientes con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a esta ley y analizar cada uno de sus casos. El hecho de no solamente aprobar la ley Olimpia o las leyes en torno de los 28, en los 25 de noviembre o en los 8 de marzo, o con bombo y platillo, tomar los nombres de las mujeres como herramientas populistas para ponerse las estrellitas en la frente y señalar que ya con eso estamos haciendo trabajo, mientras no haya un seguimiento, ¿no? Entonces, yo levanto la voz justamente para que se siga el seguimiento de esto. La violencia digital lastima tanto como la violencia física, porque incluso al ser de dominio público se vuelve a violentar una y otra vez a la víctima y es justamente donde se requiere de mayor capacitación, sobre todo por parte de las fiscalías, para que no haya una revictimización y se tenga garantizado el acceso a la justicia para las víctimas. La activista destacó que no se debe deshumanizar las redes sociales, sobre todo cuando se pueda llegar a tener tanto daño como el caso de las famoso por no venganzas a través del sexting o violencia digital en cualquiera de sus ámbitos, ya sea real o a través de la inteligencia artificial, ya que se tiene datos que el 73% de las víctimas en 2022 pertenecía a un rango universitario y más del 80% de los agresores fueron hombres. Informo para Noti13, Margarita Reola.